Es la foto de Cunnavarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Es la foto de Cunnavarra, bendito, la que hoy te salva. Es la foto de Cunnavarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Es la foto de Cunnavarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta. Es la foto de Cunnavarra, la que hoy te reza, la que hoy te canta.